Tenemos por aquí a Lupión Hola ¿Qué tal? Una tarde loca Loquísima Más que una noche loca Ay Dios, ay Dios Siento que ha llegado tarde Pero bueno Este es Lupión Con el You Lupión, ¿no? Vamos a ver Y le voy a preguntar a Lupión Dime Contigo voy a hablar un poquito más del tema producción Porque eres el creador del sueño Vamos a ver Actualmente para qué artistas produce Yo estoy trabajando para Bueno, he trabajado para Soul Sané Y actualmente estoy trabajando para Santos Aridian Y Álvaro Martín Que son artistas que llevamos En nuestra productora Y van a dar mucho de calvar Porque tienen un producto muy, muy, muy bueno Muy bien hecho Van a tener videoclips de calidad La música Sonido nuevo Super potente O sea, insuperable Van a tener una calidad de sonido Que aquí en Canarias es difícil de conseguir Y vamos a intentar promocionarlos fuera de las islas Para nombrar a Canarias Y ponerla por todo lo alto Y nada A ver cómo va la cosita Ok Y ahora le he preguntado a Santos ¿Cómo definirías tu estilo de música? Pues por ahí estaban buscándole un nombre A mi estilo de música Porque dicen que Yo lo tengo A ver cómo es Nuevo rap melódico Bueno, algo así, ¿no? Exacto Es que A ver, yo hago hip hop y tal Pero es verdad que no hago el típico hip hop Soy muy romanticón Canto mucho para los corazones Y para las niñas y tal Y hago un hip hop así cantadito ¿Sabes? Como tú sabes Quizás es el que más gran B No llego a cantar Rapeo Pero medio susurrado Por eso te digo Si a alguien se le ocurre un buen nombre Como el Lupión Pues así será Y si no, pues nada El estilo es el que tengo El estilo de Santos Y ya está Y difícil definición Vale, y ahora te voy a hacer otra pregunta Tan difícil de definir Como de copiar O sea, eres único, tío Te lo digo ya Y eres un crack Y te quiero felicitar aquí Delante de todos los canarios Y de todo el mundo Gracias Yo quería Yo quería Preguntarle ahora algo más difícil A la Santos ¿Por qué reaparecer Con el sello LT Global Y con el cambio de nombre? Primero lo del sello Lo del sello Pues básicamente Porque para mí Son los mejores O sea Y no lo digo porque estoy con ellos Ni nada Sino que estoy seguro Que cualquier cantante De los que están aquí en Canarias Mataría por estar con esta gente O sea Y lo bueno es que No es que sea una productora Que conozco ahora Después de este tiempo Que estuve sin cantar Y tal Estos dos añitos Yo con el Lupión Como que dice Empezamos juntos ¿Sabes? Esto viene de hace seis años Prácticamente Los dos crecimos Juntos en el mundillo de la música Aquí en Canarias Y nos dimos a conocer juntos Con la época del Lupión Récord Y lo demás Y me acuerdo que en esa época Estábamos ellos Él y yo El Ledes también Y al final Pasó toda Canarias Por ahí Quiso grabar allí Desde Hierio Perro Flaco Hasta El Fernica Brón De Veneno Cruz Pasando por El León de Romeo O sea Todo el mundo quiso grabar allí Y todo el mundo grabó allí O sea Los mejores grabamos allí Grabaron allí Y Por eso quizás También fue tan fácil ¿No? Porque No estoy en una productora Donde me estén Obligando a cosas Todo sale súper fácil Porque somos como que dice Una familia Y con muchas ganas Muchas ganas ¿Sabes? Muchas ganas De hacernos grandes juntos Y ahora le pregunto a Lupión ¿Con qué parte de la elaboración De la creación de un tema Te sientes más cómodo? Con la producción Con la música El empezar Ver cómo Esa idea Se convierte En música Cómo Cómo empiezas a tocar Nota a nota Y Consigues hacer algo En tan poco tiempo Porque Yo no soy de hacer los temas En una semana A mí me gusta coger Y la idea Plasmarla Lo más rápido posible Cuanto antes lo haga Mejor me siento Y ahí estamos Me gusta producir la música Después ya Lo que es Grabar y todo eso Y la mezcla Pues no me gusta tanto Pero Hay que hacerla Pero Componer las melodías También Me gusta mucho ¿Crees que has llegado Al límite? ¿O crees que eres De las personas Que no te pones límite Como productor? Yo creo que no tengo límite Y yo también lo creo Yo creo que Que si tú me pides Blanco Yo puedo hacerte algo blanco Y creo que si me pides algo negro Puedo hacértelo Negro también Y si es gris Te lo seguiré Ahora lo argumento yo Exacto Sé que no tienes límite Porque ¿Cuánto tiempo hacía ¿Cuánto tiempo hacía Que no te veía trabajar? Tres O cuatro años Y el otro día te vi ¿Y qué fue lo primero Que te dije? Dilo Dilo No hombre Flipé en colores Una persona que Se pone a tocar un teclado Y tú te crees Que está sacando las notas Y cuando te enseñe Una pista hecha Merece mucho respeto En cinco minutos Es increíble Como puedes Cinco no Era un poquito más A mí se me pasaron rápido Será porque estaba hablando Si tú dices que De esa edad más Eran siete Aunque sea una forma De hablar Aunque sea una forma De hablar En diez minutos Quince, veinte minutos Este hombre Es que es increíble Te puede hacer un beat Que a lo mejor Es que hay gente Que a lo mejor No consigue ni hacerlo En su vida Si está cómodo Y es por ser Es inspiración Es inspiración también Pero por ejemplo Tú cuando fuiste Otro día al estudio Pues me sentí Súper bien Me sentí motivado Porque te veía contento Y entonces Me sentía bien Y me salió sobre la marcha Otras veces Cuando estoy un poco Desmotivado Por algún tipo de cosa O estoy presionado Pues es normal Que no salga Bajo presión Es difícil trabajar Pero cuando Hay buen rollo Y cuando Hay alguien que te gusta Ver lo que estás haciendo Sale sobre la marcha Como con este nombre Y tiene una energía Muy positiva Que me la ha transmitido Rápidamente salió El tema Hola Buenas tardes Hola ¿Qué pasó? Soy Raico Ese ¿Qué tal? Ray Stelsing Sí señor Señor Tú eres el que curra Horas y horas En el vídeo Mientras estos Están en la radio Sí señor Ahora mismo No Pero 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 sí Pero sí Y nada Ray es un componente Muy importante En la productora Ya que se encarga De dirigir De 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 hacernos ver Cosas que muchas veces No nos damos cuenta Él Él edita Él Él es realizador Es un crack Es un crack Es un crack Y aporta Muchas cosas muy buenas A la empresa Quizás está Está súper bien Porque la empresa en sí La Y tenemos de todo La componen Iván Troiano Lupión Y Y Raico Aparte de los artistas Pero ellos son los que llevan El rollo audiovisual Y está bien Porque Lupión por ejemplo Es una persona súper impulsiva Tan impulsiva A veces dice burrados Pero otras veces Se les ocurren cosas Que increíbles ¿Sabes? Y son las cosas Que dices tú Cállate Sin Lupión No tendríamos el punto De ese atrevimiento Que tenemos Luego después de este Iván Que está un poco intermedio De que a veces tiene cositas atrevidas Y a veces frena Y luego está Raico Quizás que es el más pausado Y ve las cosas más sobre la tierra Y el más técnico Y el más técnico Porque estudió esto Siempre Siempre ¿Qué técnico? Él siempre Le da el toquito Profesional A nuestros vídeos Y por eso tiene la calidad que tiene Y desde aquí Quiero darte las gracias Ray Gracias amor Gracias a ustedes Y nada Felicitar a Seven Por el programa de hoy Que la verdad que Se lo está apurrando Y nada Y mandar un saludo Ahí a todos los artistas A Lupión A Santos A Iván A Iván Troiano A la gente de Sol Sané Que sé que están por ahí ya Sí señor Muchas gracias a ti Tío Eres una persona increíble Te he conocido Gracias a esta gente Y espero que la amistad dure Te vienes después A charnos unas cañas ¿No? A ver A ver Porque llevo Semanas primero a mi novia Oye un extra Me va a salir ya Cosía A ver Si vas a ganar con ella Pues cuenten conmigo Vale, vale, vale Te avisamos 30 céntimos la caña Solo digo eso 30 Va, pues vamos para allá Pues nada Rai, hasta después Venga señores El pobre Hemos tenido demasiado curro Hemos tenido y tenemos O sea, estamos aquí Un poco alpurados Pero bueno Después ya nos vamos Y ya seguimos trabajando Rai Intenta hacerlo Lo mejor que puede Y lo hemos hecho Lo hemos hecho Por la empresa Y por Santos Y mañana Videoclip Atento todo el mundo Saben que no me voy de apartamento Por tu culpa ¿No te vas? Dios En serio Celia, pregúntale a Celia ¿Por qué no voy de apartamento? ¿Para qué veas que me debes una? ¿Por qué no te vas de apartamento? Dímelo tú Porque quizás no funcione el portátil Y me da miedo no poder Hacerte promoción Por eso te quiero yo tanto Eres un crack, tío Por eso te quiero yo tanto En serio, en serio Bueno, tú mismo anoche Yo mismo te confirmé Y esta mañana llevo a Celia Al trabajo tal Y recapacitando Digo Y si pasa algo Digo Mejor que no pase Y me quedo en casa Por otro lado ahorras dinero Además No, porque me la llevaré a la playita Y nos iremos por ahí Aunque sea Y estaremos juntitos un rato Que después vendrá con nosotros A echarse algo A nosotros Bueno, vamos a seguir aquí Con preguntitas para Lupión Todo cambió Estamos oyendo De Santos ¿Tienes pensado sacar algo pronto? Algo tú Tengo pensado Sacar cositas Desde Desde hace mucho tiempo Yo siempre he tenido Un impulso A la producción de música Así a mí Pero nunca la he Nunca la he realizado Porque siempre He trabajado para otros artistas Que se lo han merecido Más que yo Porque sé que tienen Tienen calidad Para hacer que mi música Suene por todos lados Como es Soul Sanet Y desde aquí Les mando un saludo Que están por ahí fuera Y nada Y ahora mismo Pues tengo preparado Un par de cositas Mías Con un estilo moderno Una mezcla Explosiva De lo que se oye ahora Con mis raíces Y mis creencias Que va a flipar Todo el mundo Le va a gustar mucho Y nada Y a ver si Espero tener el apoyo De Sonurbana De Santos Por supuesto Y de todos los artistas Que Por supuesto Yo A ver La gente Hay gustos Para De todo tipo ¿No? Puede gustar No gustar Pero lo que está claro Lo importante Es que pongas Las ganas que pones En todo lo que haces Para mí Lo digo aquí en la radio Sin ningún tipo de problema Todo Todo lo que haces Todo lo pones 100% De esfuerzo Si no 120 Y de corazón De corazón O sea Es algo que Que has de admirar La verdad Gracias tío Nada Y ahora mismo Seben creo que Está Contactando con alguien Que solamente el público Le va a gustar también mucho Estamos intentándolo Intentándolo Vamos a poner un poquito De todo cambiado A ver si lo intenta Y si se puede cumplir Un cambio de santo El otro día me decían Que si tú no vayas A ponérselo ¿Sabes lo que te voy a decir? Después de mi novia Dicen que Que hacían buena pareja Alguien viéndolo por la tele Comentando Nos hacen buena pareja Estos hacen buena pareja Dalka Nos lo vieron Entrar juntos Después de actuar Nos cogieron de la mano Rápido Para una entrevista Una radio Y tal Y al principio De la entrevista Estaban siendo Como si fuéramos Una pareja Y nosotros nos mirábamos Como diciendo No somos un grupo Ni somos pareja Ni somos... Y luego poco a poco Pues dimos a entender Que íbamos por separado Es que hay que entender Que otras radios Quizás no No se informan bien Antes de ver Y es de valorar Hay que ir con los especialistas Para que sepan De lo que se cuese Por la zona Yo no digo más Nada, son bromas A mí me gustaría Decir que el otro día Voy a actuar a Santos Lo metieron también En un horario malo Hay que... La primera Te metieron en un horario Un poquito No era bueno Hay que ser... Realista Hay que ser realista Te metieron en un sitio Malo Pero aún así Y de no... Tú estar empezando Ahora otra vez Con tus rollos Yo vi Un pedazo de artista Y me sentí Súper bien Me dieron hasta ganas De llorar Cuando vi Ese pedazo de artista Moviéndose por el escenario Y todas las chiquillas Por ahí Ese ¿Quién es ese tal? Que todavía no te conocían Y guapo Y yo te huele Pero... Pero... Pero cómo... Pero cómo El tío está Con ese carisma En el escenario Él solo ahí ¿Sabes? Y yo flipé Yo dije Mira tú a eso Cómo se mueve el tío Cómo camina de un lado para otro Pero qué porte tiene Y después al bajarte del escenario No me esperaba La reacción De la gente Vi un montón de... De... De chicas De pibes Yendo a sacarse fotos contigo Los padres con sus hijos Y... Y un montón de gente La gente de ahí Dándote las gracias Por haber ido Un montón Y me sentí súper bien Y... Que sepas que voy a muerte contigo Que... Que he descubierto un tío Un pedazo de talento Que ya sabía que estaba Pero... Al estar un poco al margen Pues quizá no... Me había olvidado un poco de ti Gracias, tío Pero ahora mismo Sepas que estoy Al cien por cien contigo Yo sinceramente Lo que está diciendo Lupien lo ha podido Es más Tú sabes que Desde que te vienes Ignacio me dijiste Vuelvo No me hizo falta Escuchar nada nuevo Que estuvieras haciendo Sino te dije Vamos a piñón Y vamos a lanzar esto Para adelante Porque... No hacía falta Verte actuar Ya ayer nos dijiste Claro Nos diste un golpe a la mesa En plan Voy en serio Lo que hiciste ayer Fue de voy en serio Ya sabíamos que tenías el talento Que eres un artista Que tiene imagen a mil Que eres un artista Que tienes palabra Que tienes donde gente Y tal Y ayer diste el golpe De decir Aquí estoy Y todavía me acuerdo De lo que hay que hacer Para llamar la atención Sí, tío Gracias Gracias a los dos por todo Y otra cosa importante Que no quiero que nadie Se equivoque Y se olvide Es que de lo que tú haces Tú fuiste el primero en hacerlo Hace muchos años Después han salido muchos Muchos, muchos, muchos Pero aún así Después de tanto tiempo Todavía no encuentro a nadie Que te supere Algo no habrallito No, hombre Puedes hacerte un trocito De algo De algún temita De lo que hay O el lo que hay Un poquito de lo que hay Por ejemplo Preguntaron por mi flow Y cuánto me costaba Yo les dije Que por cuánto Ellos me lo mamaban Los años me lo amaban Tanto que me criticaban Si tienes un problema Ven y dímelo a la cara Tengo mucha cara Soy guapo Y se nota Sé de más de una Que pensaba Gracias por ver el video Gracias.